No la escuchen. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, afirmó que la información de la Embajada de Estados Unidos sobre la inseguridad en el Cusco carece de credibilidad. Habló y confirmó. Luis Castañeda Alosio confirmó que votará por el sí a la revocatoria el 17 de marzo, con lo que rompió el silencio que hasta ahora había mantenido sobre el tema. Lo hizo en el programa cómico de una radio emisora. En emergencia. El Ejecutivo declaró por 60 días, a partir de hoy, el estado de emergencia en diversos distritos de la Ciudad Imperial, con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas para mitigar los daños ocasionados por las torrenciales lluvias en el Cusco y llevar la ayuda necesaria a los damnificados. Huelga nacional. Más de 450 trabajadores de las diferentes plantas de producción y venta de gaseosas del Grupo Aje, protestaron en una huelga nacional indefinida. El reclamo se debe a que el Grupo Añaños no atiende el pliego de reclamos. Se puso de pie. Autoridades, líderes de opinión, artistas y ciudadanos de todas las edades participaron ayer en la campaña internacional Un Billón de Pie, para expresar el firme y total rechazo de la sociedad a la violencia contra la mujer en el mundo. Especulación clerical. La renuncia de Benedicto XVI dará paso al cónclave sin un claro favorito, y con varias facciones que ya están expresando sus ideas sobre cómo debería ser el nuevo pontificado. La pugna es entre los cardenales Ángelo Sodano y Tarcicio Bertón. ¿Hasta cuándo? El secretario de Estados Unidos, John Kerry, anunció que la cifra de muertos en Siria puede haber llegado a los 90.000, según una estimación proporcionada por el ministro de Exteriores de Arabia Saudí. Bajo amenaza. Corea del Sur mostró un video de misiles de crucero que mantienen desplegados en su territorio y que son capaces de alcanzar cualquier objetivo en Corea del Norte, en un momento de plea atención tras la reciente prueba nuclear de su país vecino. Corea del Sur mostró un video de misiles de crucero que mantiene el nuevo